Mi nombre es José Dario Estupiñán Rendón, soy el representante legal de Comercializadora Coco Fresh. Nuestra empresa se dedica a los productos a base de cocoa, a la transformación del producto a base de cocoa. Aldea Experimenta Avanzado Creo que va a aportar a mi empresa muchísimo, muchísimo potencial para desarrollar en mi empresa lo que necesita y lo que estamos buscando. Lo regular ahorita que estuve en esta entrevista, los jurados te recomiendan lo que tienes que hacer y me parece muy bien lo que Aldea está implementando con nuevos emprendedores. Claro, super. O sea, esto es para muchos emprendedores para que saquemos a nuestro departamento de Nareño de Alambia y a Colombia también. Muchas gracias.